Hola chicos, chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo, un día más Hoy os enseño un haul, mini, mini, mini haul de Ayer Pero os quiero contar qué es lo que me ha pasado con Ayer Mi Ayer no es el mismo, me lo han cambiado Sabéis que ahora con el tema de que nos cobraban más aduanas, más en gastos de envío, bla 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 Malditos politiqueos y rollos que nos han jorobado pero bien Pues yo compro muchísimo menos en Ayer Antes compraba cada dos semanas o más Todas las semanas miraba a ver si había alguna cosita y lo cogía y tal Total, que justo antes de que pasara tengo un montón de cosas de ellos Y tampoco tengo necesidad de comprar Y encima, pues como que ya me he acostumbrado a comprar en Vita33, en Idumnature O en otras tiendas online españolas Que están muy bien pero que están más caras también es verdad Bueno, así que nada, decidí coger estos productos que os voy a enseñar ahora Porque estaban en promoción Y me salían bastante baratos Por eso y porque yo tenía recompensas Y con eso, vamos, me salía súper bien de precio Total, que yo hice el pedido, lo cogí Y no me daba la opción de Paypal Me gusta pagar con Paypal, sobre todo ahora con el tema este de lo de las aduanas y tal Porque ya sabéis que ellos, Paypal, se ponen también a favor tuyo y tal Y es mucho mejor Pero bueno, no había esta opción Pero bueno, pues lo pago con tarjeta Muchísimas veces he pagado con tarjeta en Ayer sin ningún problema Pues por lo que sea, mi tarjeta no me dejaba pagar Aunque tuviera fondos, sé Aunque con todo lo que compro, pues a veces no Pero en esa ocasión sí tenía fondos No me dejaba pagar con la tarjeta Bueno, pues nada Decidí cancelar el pedido Digo, cancelo el pedido y lo vuelvo a hacer Vale, pues cuando lo fui a volver a hacer Resulta que el código de descuento Que me dejaba, era un 30% de código de descuento Que me dejaba súper bien el precio total Pues no me lo hacía Porque decía que ya había utilizado el cupón Bueno, total De envíos, de gastos de envío por Seur Por Seur Me cobraban 4,85 Si no estoy confundida y no se me olvida 4 con algo, 4,85 4 seguro Vale, total que les mandé un correo Y les dije, oye mira que me pasa esto Que me pide el código O sea que pongo el código Y me dice que ya lo he usado Y ha sido por este problema Porque en la web no me dejaban pagar Con mi tarjeta y tal Ahí los sentimos muchísimo Súper majos, eh La verdad es Las cosas como son súper majos Los sentimos muchísimo Bla, bla, bla O te damos otro código Diferente Porque ese ya no lo puedes meter En el que te va a salir un poco más barato El gasto y tal y cual Bueno, pues lo vuelvo a hacer Y me salen de gastos de envío En esta ocasión Igual, el mismo pedido Las mismas cosas No puse nada más Igual, igual, igual 10 euros por seguro Digo, oye Esto como lo que es Total que Después de 300 correos en Spanglish Porque ellos no me entienden Yo no se lo quiero escribir en inglés Porque tampoco me entiendo Me imagino que tendrán Muchísima gente allí También de habla hispana Que pueda entender el problema No me entendían muy bien Me hicieron un descuento después Adicional Como buena compradora Y tal y cual Pero total Que al final Cuando fui a hacer Me dijo Tú haz el pedido Y que luego nosotros te hacemos un descuento Y no sé cuánto Y no sé qué Vale Pero los gastos de envío Al final fueron 10 euros Que me dolieron En el alma Para 3 productos 10 euros De gastos de envío Me dolieron En el alma Siempre nos han costado Unos 6 euros Una cosa así O si vienen Muchos más productos Pero 3 productos Que veréis ahora Que no pesan nada 10 euros de Seur Me cago en Seur Y la madre que le Entonces pues me enfadé Me enfadé un poquito Y me volvieron a dar otro descuento Si me han dado 200.000 descuentos Si para Pans Compras Me han dado 200.000 descuentos Pero me dio rabia Jolín Digo es que si me ha salido El mismo pedido 4 euros con 85 Porque ahora narices En el mismo pedido Que es lo que le ponía Todo el rato en el correo En el mismo pedido Me sale Más caro Bueno Os lo quería contar Para que tuvierais cuidado Estar todo el rato A ver Voy a seguir comprando en ayer Porque hay cosas Que no las tienen En otros lados Porque me gusta Porque tengo todavía Recompensas Y al final No me sale No me sale caro Del todo Pero Tened cuidado Y estar todo el rato Moviendo Y mirando A ver si con este Sube el gasto Y tal Es un poco rollo Pero bueno Es lo que hay Así que bueno Después de estos 5 minutos de introducción Para que sepáis Que problema he tenido Y que tengáis cuidado Con ellos Os voy a enseñar Los productos Que he comprado Que es una marca Que me encanta Y que Por eso Me he animado A cogerlos Bueno Estaban en promoción Estos de Acelike O Acelike Como lo quieras decir Y es un producto Súper 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 Bueno Ya os lo he recomendado En más de una ocasión Deja la piel Súper bien Jugosita Se nota A mi por lo menos Ya sabéis que las pieles Son un mundo Y a cada uno Le puede pasar diferente Pero a mi Me deja la piel Jugosita Se nota que se hidrata Alguna pequeña Arruguita de expresión Como que te la trata Y me encanta Y por eso Cuando dije Cuando vi que estaba Al 30% de descuento Porque dije Me animo Bueno Total Que cogí Esta nocturna Y es una crema Antiedad Nocturna Que tiene Reduce Hiperpigmentación Ilumina Normaliza el sebo Que eso también Me interesa muchísimo Hidrata Elasticidad Tiene argelina 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 Es que en inglés Matrix Matrixil Matrixil Tiene ácido Hialurónico Ácido Glicólico Cafeína Es astringente También O sea Está súper Súper bien Con Q Vitamina Q10 Madre mía Como estoy Vitamina Q10 Vitaminas A C E Extractos Botánicos Resveratrol Bueno Muchísimas Muchísimas cosas Que hace que esta crema Sea espectacular Y encima Suelen tenerla Siempre En promoción A mi me encanta La verdad Esta es una crema Nocturna Y te deja la piel Súper jugosita No te da Grasa A mi me deja la piel Casi Mate Y me encanta Además que es por la noche Tampoco pasa nada Luego me decidí a coger Este serum De vitamina C Este también Creo haberlo probado Hace tiempo Tiene también Ácidos No ácidos Tiene aceite de jojoba Tiene vitamina C Rosa canina Tiene caléndula Tiene Muchos ingredientes Muy buenos Para la piel Vitamina C Ilumina Reduce las apariencias De las líneas finas Previene Arruguitas Etcétera Así que Está muy bien Os lo voy a enseñar Fuera de la caja Estaba deseando probarlos ya Pero Os lo quería enseñar Con la caja Y con todo Para Sí, sí Este lo he probado Deja la piel muy jugosita Está muy bien Me gusta Este no recordaba yo Si lo había probado No creo que sí Pero ahora que lo veo Pues sí Y luego este también Es fenomenal Este contorno de ojos Es A mí me encanta Como dicen En Zapeando Que lo ponen todo el rato Eso de A mí me encanta Pues a mí este Es que me Me chifla Está súper bien No me irrita los ojos Los noto Jugositos Hidratados Tienen mogollón De ingredientes Buenísimos De nuevo Reduce Hiperpigmentación Ácido hialurónico Cafeína Q10 Extractos botánicos Exactamente igual Que la crema Nocturna Y este es un Además es que Cunde muchísimo A mí me dura Meses Pero de verdad Me lo aplico por la mañana Y por la noche Me gusta un montón Así que bueno Os dejo abajo Los links Que esas otras Que es dificilísimo Hacerlo ahora Os dejo si puedo Los links De cada uno Para que Si os ha apetecido Y se ha Parecido interesante Los podáis comprar En la cajita de info Mi código de descuento Que creo que también Aunque no seas Nuevo en ayer También te hacen Un tipo de descuento De algo Tú ponlo todo Por si acaso Y espero que no os haya Pasado nada Ningún problema con ayer Porque últimamente Que le vamos a hacer Nos vemos en los siguientes vídeos Nos vemos Espero que os haya entretenido Compartid vídeos Suscribiros Si no lo estáis Que ya me imagino Que lo deberíais estar Y nos vemos En los siguientes vídeos Como os digo Un besazo Un besazo